hola y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial mi nombre es bryan guayotuma ahora aprenderemos cómo dividir el teclado en tres partes este tutorial es muy similar a cómo crear combinaciones en el roland x ps10 que ya hice vídeo tutoriales sobre ese tema bueno ahora vamos cómo dividir específicamente el teclado en tres partes vamos con nuestro teclado el teclado está de fábrica o sea tenemos un piano que voy a hacer voy a ir acá perform performance voy a buscar uno que esté vacío pero donde aparezca parte 1 si no está vacío donde aparece parte 1 o donde pueda editar ahí tenemos parte 1 vacío lo primero que voy a hacer va a ser lo siguiente voy a aprender los sonidos que voy a editar aprieto menú perfect edit enter ahora estoy en la parte 1 y voy a encender donde dice kvd switch encendido igual me salgo selecciono esta parte 1 que se pueden ver que puedo seleccionar hasta acá pero ahí seleccionó lo cambia parte 2 igual menú pero antes de eso mejor lo hago la parte 3 porque cuando enciendo la parte 2 el teclado automáticamente va a pensar que quiero combinar solamente dos sonidos pero yo quiero más de dos me voy a la parte 3 menú perfora edit enter lo enciendo otro truco para ya no estar cambiando saliendo afuera aprieto el shift y hago lo siguiente he apretado el shift y al mismo tiempo el cursor y automáticamente me ha mandado a la parte 2 del que divide lo enciendo pero en se me confundí encender con esto es el regresado se enciende con este que dividió un ex y bueno entonces tenemos encendidas las tres partes que van a sonar hasta el momento están sonando tres pianos al mismo tiempo porque los hemos encendido pero yo quiero que mi primer sonido a la parte 1 suene hasta aquí primero voy a cambiar los sonidos la parte 2 que sea un string un string ya le cambié aquí y la parte 3 que sea un brass ahorita están sonando al mismo tiempo estos tres sonidos si quisiera un sample apretarían sample en piano o también seleccionando ahí de frente si quisiera un sample bueno están sonando al mismo tiempo vamos a dividir la parte 1 que suene hasta aquí menú performance edit acá dice desde dónde va a iniciar obviamente desde la base y que termine aquí apretó shift y sin soltar apretó la tecla donde quiero que termine y listo pero ahorita está sonando con el otro sonido voy a salir afuera igual parte 2 menú performance edit voy a seleccionar de dónde quiero que empiece ahora porque ahora tiene que empezar de aquí y lo anterior no hacía nada porque era de este base shift quiero que termine aquí voy a cambiar y que termine aquí ahora salgo ahora salgo parte 3 menú editar quiero que inicie desde aquí shift y sin soltar y que termine en el último que se mantenga en el último y como pueden ver ya pude dividir mi teclado en tres partes y esta es una forma básica y simple de cómo dividir nuestro teclado antes casi me olvido quiero que este sea más agudo salgo tiene que estar seleccionado ahí me voy a la parte 1 menú no es necesario apretar ni siquiera menú ahora que me recuerdo no es necesario apretar menú lo dejo ahí subo una octava más agudo listo igual puede hacer digamos con la parte 3 lo dejo ahí bueno y ese sería el tutorial cómo dividir el teclado en tres partes si te ha gustado dale like suscríbete saludos y que tengas un buen día bye bye dime linda si puedo volver junto a tus labios porque te deseo tanto de mis sentimientos y de mi amor